Conductores de VLA se miden en selección de cilantro y perejil, ellos no supieron ni qué hacer. Las conductoras de Venga la Alegría fin de semana salieron victoriosas en un reto de cocina. Las conductoras demostraron cuál es el mejor método para diferenciar entre el cilantro y el perejil. El cilantro tiene las hojas más circulares, mientras que el perejil tiene las terminaciones más picudas, sumado a que el color del perejil es de un verde más intenso que el cilantro. Durante la edición de este sábado, en el matutino Venga la Alegría se vivió un cómico e inesperado momento que demostró que las conductoras de la edición de fin de semana son mejores que ellos en saber diferenciar entre el cilantro y el perejil, algo que no todos dominan pese a ser parte del día a día en la cocina. Tú podrías distinguir entre el cilantro y el perejil. Las musasasulas y los pachucos, cholos y chunchos tendrán que separarlos en el reto de la cocina, escribieron en la cuenta de Venga la Alegría para acompañar el vídeo del reto. En el reto de cocina con el chef Ismael Zhu, mejor conocido como chino los conductores del programa se midieron en un reto de selección, donde ellas tenían que escoger cilantro entre una pila de hierbas combinadas, mientras que ellos debían juntar perejil. Ambos equipos tenían tan solo un minuto para poder separar la mayor cantidad de la hierba que les correspondía, y aunque los presentadores constaban con cuatro personas en su equipo y ellas con tres, las mujeres demostraron que la mejor forma de diferenciar las hierbas era oliéndolas, pues es lo que optaron por hacer, logrando seleccionar más de cuatro kilos de cilantro. Sin embargo, sus rivales aparentemente no supieron ni qué hacer, pues mientras uno de ellos se dedicó a poner las hierbas en la charola, los otros tres escogían el perejil, pero identificándolo solo con la vista y con pequeñas porciones, aunque solo uno hizo uso de su olfato para seleccionarlo, generando que fuera más complicado juntar una gran cantidad. Una vez concluido el tiempo, el chino hizo constar que las mujeres habían salido victoriosas, por lo que ellas hicieron una gran celebración y jugaron con las hierbas a modo de aventarlas, para luego usarlas para hacerles una limpia a sus contrincantes, mientras éstos se quejaban de que habían hecho trampa.